Ataca Liverpool, se viene con la pelota a los 29 y medio, busca el remate, traban de atrás, le queda ahora Viera, está el primero remate, está gol, gol de Liverpool, apareció el volante como un centro delantero, Santiago Viera a los 29 minutos y medio se la dejaron bollando y esta vez no perdonó, la mandó a guardar y gana Liverpool, gana la visita 1 a 0 en Capurro. Estaba mejor el equipo de Jorge Bava, estaba mejor el Negri Azul, era el que proponía mejores oportunidades en el partido y acá Santiago Viera hizo una unipersonal en más que destacada por izquierda, se fue llevando la pelota con su pierna zurda, se metió en el área y lo definió contra la resistencia del panameño Mejía, Santiago Viera pone justicia en el partido. Con esta victoria parcial Liverpool está llegando a 12 puntos, queda uno de los líderes en el anual, asegura el cuarto lugar, queda con 39 unidades. Ataca otra vez el conjunto de Fénix, va la pelota para el Zapito Pereira, este lo va dejando ahora por derecha para Lolo, este anual se acomoda para hacer el centro, centro rastrero, se arroja muy bien Fabricio Díaz, va recuperando el balón ahora el conjunto Negri Azul, que hace que se consuman los segundos, mete un pelotazo largo para nadie. Aparece Juan Alves, le recupera y esto va a ser de acá al final así, va a intentar Fénix por todos lados, se viene el Zapito Pereira, pone Quinter a correr, se mete en el área, está el empate, viene el pase, está el gol de Fénix. Gustavo Viera, solito lo dejaron y con un hombre de menos, festeja todo Capurro, lo empata Fénix y el recién ingresado Viera, cuando hay problemas en los festejos, están empatando 1-1. Era por abajo Fénix, era con la pelota al piso, por arriba perdía habitualmente con los zagueros Negri Azules, cuando acá hay un tole tole tremendo en la mitad de la cancha, entre los jugadores de Liverpool, los jugadores de Fénix, el banco de suplentes, se metieron todos a la cancha, habrá que ver, ya voy a estar con el Rafa Velasco, pero decía, era por abajo una gran uni personal del Zapito Pereira, lo dejó solo a Gustavo Viera, que en el área se encontró de cara con Lentinelli para encontrar el empate, para poner el 1-1, Liverpool pecó, Liverpool no aprovechó las oportunidades y ahora tiene el castigo.